Como abogado quieres posicionar y llevar tu perfil o el perfil de tu buffet a otro nivel, simplemente posicionar que cuando te busquen te encuentren, que cuando aterricen vean algo que les agrade a tu potencial cliente y acaben generando una conversación. En esta formación de LinkedIn para abogados hemos volcado todo nuestro expertise. Llevamos desde el 2007 gestionando perfiles profesionales y de empresa y hemos hecho esta formación ad hoc para los abogados puesto que vemos realmente cada día un mal uso de esta red. Si haces más o menos lo que nosotros aquí te planteamos en esta formación paso a paso que además incluye la posibilidad de consultas y además pertenencia a un WhatsApp donde te actualizaremos, posiblemente tendrás más posicionamiento de tu buffet, sabrás qué estrategia de contenidos llevar a cabo y generarás conversaciones que potencialmente pueden ser clientes hoy o mañana. Haz clic, nos vemos dentro en el curso de LinkedIn para abogados.